Todo el mundo a la pista de baile, que la gente tiene que gozar y bailar Ok, todo el mundo a la pista de baile, a bailar y a gozar Ok La soberana, señores Gerson Cumbia Negrita déjate ver, de la cabeza a los pies Negrita déjate ver, de la cabeza a los pies Déjame que yo te mire, aunque sea la última vez Déjame que yo te mire, aunque sea la última vez Anoche soñé contigo, y no lo vas a creer Anoche soñé contigo, y no lo vas a creer Soñé que tú me querías, y no lo puedo negar Soñé que tú me querías, y no lo puedo negar Y la fama está arriba, señores, que besita la alegría ¿Está en noche? ¡Eso es! Bailando te conocí, y me dijiste que sí Bailando te conocí, y me dijiste que sí A donde tú vayas lo olvidarás, todo lo que hicimos recordarás Aunque tú me digas que ya te vas, yo sé que mañana me buscarás Aunque tú me digas que ya te vas, yo sé que mañana regresaré Tanto, tanto te quiero, tanto, tanto te amo Y ahora me dices que no, y ahora dices que te vas Que tienes a un hombre bueno, y con él te marcharás Que tienes a un hombre bueno, y con él te marcharás Yo te seguiré queriendo, recordándote tal vez Por Dios regresa a mi lado, eres mi gran amor Ven aquí a mis brazos, te lo pido por favor Ven aquí a mis brazos, te lo pido por favor Y que se de la fama bien fuerte señores Que sientan la alegría esta noche aquí en Depoven ¡Eso es! Vamos a bailar señores ¡Feliz año! ¡Feliz año! ¡Feliz año! ¡Feliz año! ¿Cómo puedes tú robar mi corazón, si yo no te ofrezco nada? Pobre rante, un pobre caminante, que ya no tengo nada Pero tengo un corazón muy sincero Que vale más que el dinero Pero tengo un corazón muy sincero Que vale más que el dinero Pero tengo un corazón muy sincero Que vale más que el dinero Pero tengo un corazón muy sincero Que vale más que el dinero Y no me llaman chicas solteras de poder Con las manos arriba, solo las solteras De hecho solteras, no me llaman chicas solteras Sé tanto que te quiero, estoy llorando Sufriendo inmensamente porque me dejas No tienes corazón, no tienes alma Me clavas sin piedad tu dardo ardiente No tienes corazón, no tienes alma Me clavas sin piedad tu dardo ardiente Mucho tiempo te esperé Porque te amaba Pero esto no recuerda, sino al contrario Con otro hombre tú te vas Y a mí me dejas Con todo este dolor Quiero matarme Con otro hombre tú te vas Y a mí me dejas Con todo este dolor Quiero matarme Palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba Señores, seguimos ¡Feliz año! ¡Eso es! Como quisiera que vuelvas a mí Para entregarte yo mi corazón Y decirte que te quiero yo a ti Mucho más que antes te quiero mi amor Para que yo quiero la vida Si yo no la puedo vivir así Para que yo quiero la vida Si tus besos no son para mí ¡Opa! Y las palmas arriba, las palmas arriba Que suena en San Palma ¿Dónde están los hombres solteros? Y las palmas arriba Que suena en San Palma ¡Feliz año señores! ¡Esta es su fiesta! Preparada con mucho cariño Para todos ustedes Trabajadores de Poe ¡Ajá! Y que suene San Palma ¡Que suene San Palma! ¡Oh! 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 Por el camino largo De un riachuelo Tiene volando un pájaro amarillo Con el camino largo De un riachuelo Tiene volando un pájaro amarillo Lleva, lleva En su piquita El primer besito Que me diste Que se perdió en la llanura Lleva, lleva En su piquita El primer besito Que me diste Que se perdió en la llanura Lleva volando y baja Y que se perdió en la llanura Porque tiene el pico apretado Un pájaro De un pájaro Por el camino largo de un riachuelo Quiere volando un pájaro amarillo Por el camino largo de un riachuelo Quiere volando un pájaro amarillo Quiere volar en su piquito y el besito que me diste Que se perdió en la llanura Quiere volar en su piquito y el besito que me diste Que se perdió en la llanura Pasó volando y va a cansar Porque tiene el pico apeta Un pajarillo de escario Quiere volando y va a cansar Porque tiene el pico apeta Un pajarillo de escario Quiere volando y va a cansar Que bonito señores, seguimos con la música Vamos a bailar, vamos a continuar Que se sientan alegría esta noche Seguimos gozando señores La fiesta continúa, la fiesta no para Vamos a bailar Vamos a continuar con la música aquí Celebrando la fiesta de fin de año Aquí en DepoVen con mucho cariño para ustedes Somos Orquesta Soberana Vamos a bailar, vamos a disfrutar No hay corazón como el violita para amar Que suplicara y la pena y la que le da No hay corazón como el violita para amar Que suplicara y la pena y la que le da Así que dale, dale lo más Si la mañana no me verás Eso te digo por ser tu amigo Lo que conmigo, dale lo más Música Diz que tienes, diz que tienes Los ojos lindos como el sol Y que me mira, que me mira linda con amor Diz que tienes, diz que tienes Los ojos lindos como el sol Y que me mira, que me mira linda con amor Cierra tus ojos, cierra no vas Si es cerrado, me gusta Cierra tus ojos, cierra no vas Cierra tus ojos, cierra no vas Veinticinco limones, tiene una rama Música Y amanece cincuenta y por la mañana Música Toma, 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 toma Toma que te voy a dar Una guayabita verde de mi guayabal Ay, a la una A la dos A las tres De la mañana Dame canto de gallina Que se me ha abierto la gana Anda pues a la cocina Que te acompañe tu hermana Dame canto de gallina Que se me ha abierto la gana Anda pues a la cocina Que me acompañe tu hermana Y las palmas arriba Y las palmas arriba Las palmas arriba Las palmas arriba ¡Feliz año! Aposemos, aposemos, aposemos Que en el caso Te dejo, te dejo, te dejo de querer Poquito Apostemos, apostemos Apostemos que se casa Y te dejo, te dejo, te dejo de querer Por en engrata no seas así La mañana no me hace ver Por en engrata no seas así La mañana no me hace ver Veinticinco limones Tiene una rama Y amanece cincuenta Y por la mañana Toma, 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 toma Toma que te voy a dar Una guayabita verde De mi guayabal ¡Ay! A la una A la dos Y a las tres De la mañana Dame caldo de gallina Que se me ha abierto la gana Anda pues a la cocina Que me acompañe tu hermana Dame caldo de gallina Que se me ha abierto la gana Anda pues a la cocina Que me acompañe tu hermana ¡Así! Y que suene, que suene, que suene Las Palmas, señores ¡Feliz año! ¡Dejo, ven! ¡Dejo, ven! ¡Ejo, ven! Venga a Las Palmas, señores Espectacular, ¿ah? Tremendo público maravilloso ¡Venga a las palmas! ¡Venga a las palmas! ¡Venga a las palmas! Y ya está.